Os voy a hablar del nuevo sistema de misiones que veo que hay muchas dudas, algunas dejan mucho que desear, pero bueno, vamos a hablar de esto y a intentar aclarar pues este nuevo sistema de misión. En primer lugar, los requisitos están claros, ¿no? Rango de aventura 35 y haber completado el capítulo 2, acto 3 de la misión de Arconte. Hasta ahí todo bien, ¿dónde aparece este nuevo sistema de misiones? Bueno, pues nos vamos al manual de aventurero. Y en encargo vamos a encontrar pues nuestras misiones diarias y el nuevo sistema de misiones, ¿vale? Bien, las recompensas. Aquí veo que hay muchísimas dudas sobre esto, de que el nuevo sistema paga mucho menos que las misiones diarias. Esto es matemática pura y las matemáticas, si las sabes aplicar bien, no fallan. Podemos ver aquí que tenemos 4 misiones y cada una de estas misiones nos da 10 protogemas, 250 de rango de aventuras, 6575 de mora, 60 de experiencia de amistad y por último refinamiento entre 0 y 1 y el otro entre 1 y 4. Creo que las recompensas están claras. Entonces, si son 4 misiones, multiplicamos por 4 y nos darán los resultados que pues tengan que dar, ¿no? En este caso serían 1000 de experiencia de rango de aventura y bueno, el resto pues es multiplicar por 4 y no voy a hacer la multiplicación. Bien, aquí abajo tenemos 4 circulitos. Estos circulitos se van a ir rellenando por unos puntos de pericia. Estas recompensas que estamos viendo aquí son exactamente las mismas que tenemos en las misiones diarias, lo que pasa que aquí lo han simplificado. Tenemos 4 círculos que corresponden a estas recompensas cada uno. 10 protogemas para el primer círculo, 10 protogemas para el segundo círculo, el tercero y el cuarto. Lo mismo con el rango de aventura, con la mora, con la experiencia de amistad y con los materiales de refinamiento. Fácil, ¿no? Creo que hasta ahí está entendido. Estos puntos de pericia, ¿cómo los podemos obtener? Explorando el mundo. Y además nos lo dicen aquí, abriendo cofres, completando misiones de arconte, misiones de mundo, misiones de encuentros y misiones legendarias. Evidentemente las misiones que ya hayáis completado antes de que salga este nuevo sistema no cuentan, ¿vale? No cuentan, no te van a dar puntos de pericia con misiones que ya has hecho. Tendrás que hacer nuevas misiones. Luego también podemos recoger a Nemoculus, Geoculus, todas esas cosas que seguramente que mucha gente los ha recogido y hay gente que no. Por ejemplo, yo no los he recogido todos. Entonces yo puedo recoger esto y me darán puntos de pericia. Y por último, lo más importante. Eventos. Participa en eventos, completa los objetivos y recoge las recompensas para hacerte con los puntos de pericia correspondientes. Actualmente tenemos un evento activo. Por solo recoger las recompensas de ese evento activo nos darán puntos de pericia que equivalen a dos misiones de mundo. Por lo tanto, te estarán dando dos circulitos y un poquito de un tercero. Ahora lo vamos a ver a continuación. Y ya está. Una vez que completes los cuatro círculos, las misiones diarias se van a bloquear. Porque solo te admiten coger 40 protogenes. Tú puedes combinar un círculo con una misión diaria, con dos misiones diarias, con tres misiones diarias. O hacer tres círculos y hacer una misión diaria. El caso es que tienes que hacer todas las combinaciones que tú quieras que te den cuatro. Básicamente, el resultado final es cuatro. Entonces tú puedes hacer los cuatro círculos, se bloquean las misiones diarias. Tú haces las cuatro misiones diarias, se bloquean los cuatro círculos. Por eso hay veces que me decís, no, es que me aparecen los círculos bloqueados. Si has hecho las misiones diarias y tienes los requisitos de rango de aventura 35, etcétera, esas misiones del nuevo sistema se van a bloquear. Porque ya has completado las misiones diarias. Creo que eso es muy fácil de entender. Y lo mismo pasaría si hacemos los puntos de pericia, es decir, el nuevo sistema. Las misiones diarias se van a bloquear. Ahora lo vais a ver a continuación. Por ejemplo, nos vamos a este evento, que está activo actualmente. Y tenemos el día tres, el día cuatro, el día cinco, el día seis. El día siete y el día ocho están bloqueados. Bueno, pues voy a hacer el tres, voy a hacer el cuatro, el cinco y el seis. Porque el tres ya lo tengo por completo. Cuatro, cinco y seis. Y vais a ver cómo los puntos de pericia aparecen cuando reclamamos la recompensa. Vamos a ello. Este evento es bastante sencillo. No tenemos que hacer gran cosa. Simplemente ir a la ubicación que nos piden y completar una contrarreloj. En la que tendremos que recoger unas simples medusas. Y ni eso. Ni nos dan tiempo. Simplemente recoger las medusas y ya está. Digamos que es para que nos adaptemos un poco al buceo. Pero ya en la 4.1, ¿qué más nos vamos a adaptar? Muy fácil el evento. No te va a llevar más de un minuto. Bien, ya he completado dos días del evento. Es decir, que tenía que ir atrasados. Bueno, le damos a reclamar. Y le damos a reclamar. Bien, ahora os vamos a ir al manual de aventurero. Le esperamos a que nos den las recompensas. Perfecto. Como podéis ver, he hecho dos cosas del evento. Es decir, dos partes del evento. Y me acaban de dar todas las recompensas de las misiones diarias. Es decir, que no me ha llevado apenas dos minutos en hacer todo. Bien, si le damos a reclamar, vamos a ver que nos dan 40 protogemas. 1.000 de experiencia de aventura. Porque es 250 por 4. 2.40 de experiencia de amistad. 60 de amistad por 4. 26.300 de mora. 6.575 por 4. Y 11 de mineral de refinamiento. Porque esto es aleatorio. Te puede dar una cosa u otra. Entonces esto puede variar. Como podéis ver, son las mismas recompensas. Y, si nos fijamos, todas las misiones diarias se han bloqueado. Hasta el día de mañana. Que esto se vuelva a reiniciar. Porque los puntos de pericia no permanecen en el tiempo. Solo permanecen durante un día. Al día siguiente, esto se reinicia. Fácil. Ya tenemos las 40 protogemas de las 4 misiones diarias. ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Pues irnos a donde está Katherine. Hablamos con Katherine. Reclamamos las recompensas y nos dan 20 protogemas más. 60. Como podéis ver, nos han dado las mismas recompensas. Haciendo las misiones diarias por el método tradicional o por el nuevo método. Creo que ha quedado bastante claro. Ya no hay más dudas ante esto. Digo yo, vamos, no sé. Conclusión. Yo puedo entender que este nuevo sistema a los veteranos esto no le puede ayudar. Porque tengan todo completado, etc. Pero como podéis ver, simplemente participando en los eventos, completar las misiones sin necesidad de abrir cofres ni explorar nada del mundo. Solo completando el evento. Y ahora vendrán. No, pero es que no siempre hay eventos. Sí, amigos, sí hay eventos. Porque tenemos este evento activo que lleva casi 8 días. Lleva 6 días. Mañana será el séptimo y llegará el octavo y empezará un nuevo evento. Aquí os dejo un calendario de los eventos de este mes. Y creo que es bastante claro de que tenemos eventos todos los días. Más las misiones de mundo y todas esas cosas que el que no lo tenga hecho, pues lo puede hacer. Fácil y sencillo. Te puede gustar más, te puede gustar menos. Pero este es el nuevo sistema y así es como funciona. Es decir, hacer lo mismo para que te den lo mismo. Fin. ¿Que deberían haber mejorado el sistema? ¿Y haber puesto que al gastar resina nos den puntos de pericia? Sí, te lo compro. ¿De hacer dominios, coger artefactos, subir el nivel de artefactos? Sí, te lo compro también. Sí, sí. Estoy de acuerdo contigo. Que deberían haberlo puesto. Quizás en un futuro esto lo ponen. ¿Quién sabe? El caso es que si no estás contento con eso, tan simple como decírselo en sus encuestas y en todo. Y ya está. Y a ver si en el futuro hacen caso o no. ¿Quién sabe? Para vosotros, jugadores. Adiós.